¿Qué es el sistema cultural? Hay muchos de los grandes libros de literatura como puedes ver aquí. Todos estos son pocos, hay mucho más. Bueno, aquí estamos en el Estrecho de Magallanes y este libro escrito por Rocco Kent en 1924 precisamente habla de su viaje, su excursión artística y de explorador desde este punto hacia el sur. Él tenía meta en ir a llegar a Cabo de Horos, al final no lo logró pero llegó muy cerca. Y cuando llegó en mitad del invierno, 1922, acá se alojó en un barco. Y su plan era construir su propio velero pequeño. Pero se hizo todo desde la cubierta de un barco que estaba al lado frente a Punta Arenas. Y esto es el barco. Esto es el mismo barco donde él vivió durante varios meses. Y sobre la cubierta de este barco, el Lonesdale, él y su asistente y algunos trabajadores, algunos carpinteros, lograron construir un velero. Zarparon desde este mismo barco, no en este sitio, pero más en el Estrecho. Y salieron a sus aventuras. Entonces, el hecho de que Lonesdale aún está aquí en Punta Arenas es muy importante para mí. Y me sorprendí cuando me di cuenta que aún existen los restos del casco de Lonesdale sigue aquí. Es un vínculo a esta investigación sobre esa artista estadounidense muy importante que estaba aquí durante varios meses. Entonces, ¿qué significa este viaje de tiempo? ¿Terminó Belén del Paraiso? ¿O nuevo? Bueno, en esa época, en Estados Unidos al menos, en 1920, no había tantos lugares muy salvajes, digamos. Ya los pioneros habían llegado hasta California y habían puesto para hacer también dos ciudades en todos los Estados Unidos. Entonces, un artista con corazón viajero, aventurero, tuvo que salir de los Estados Unidos para buscar tierras vírgenes o salvajes. Y también lo que él quería hacer es capturar en dibujos y en pintura esos lugares. Esos lugares donde aún era muy salvaje, muy difícil vivir, donde la gente luchaba contra la naturaleza o en armonía con la naturaleza. Entonces, él estaba buscando justo este paraíso que había desaparecido en su país, en Estados Unidos. Y lo otro que era muy importante es que él quería, él sabía de que los indígenas estaban a punto de extinguirse. Él estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. Y él quería conocer algunos antes de que se resolvieran. Entonces, él vino con sus cámaras, sus cámaras para tomar fotos, con sus lienzos para pintar y con sus lápices para dibujar. Entonces, en estos tres medios tenemos fotografía, pintura y dibujos. Él logró capturar muchos de los sitios en Tierra del Fuego. En parte chileno y en parte argentina. Y él sí logró conversar y fotografiar a Oexcar, Yagan y Serra. Entonces, él logró esto. En cuanto a la obra de él, él tiene influencias de William Blake, de ese tipo de hipoita. Bueno, es interesante, ¿no? Él era un hombre muy erudito. Veía mucho. Y sí había influencias de William Blake. También del filósofo como Nietzsche. También él estaba con mucha influencia de la escuela pintoresco que se llama Hudson River School. Que era en 1900, mitad del siglo hasta el final de los artistas paisajísticas de Nueva Inglaterra y Nueva York. Y cómo ellos capturaron el paisaje de Estados Unidos en distintos partes. Y él, aunque él era más luego, él realmente identificó con estos estilos. Y quería hacer su parte aquí en Tierra del Fuego. Y luego él viajó a Groenlandia, viajó a muchas otras partes. Entonces, era un gran viajero, pero también quería capturar estos paisajes y trasladarlo a los desayunos. Gracias. Gracias. Gracias.